La llanto de la sol Rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando en la sol A tu casa yo fui Y no te encontraré En el bar que en la plaza, en el cine Te busqué Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rayando el sol Desesperación No es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Me muero por ti Viviendo sin ti Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando en la sol Rayando en la sol Rayando en la sol Amén.